Y recibimos nuevamente al Dr. Franklin Peña de aquí de la casa que siempre nos aclara esas dudas. Bienvenido. Muy buenas tardes Violeta, encantado de estar aquí contigo y con todos los amigos y amigas que diariamente ven de extremo a extremo. Así es, vamos a hablar entonces de rinoplastia, específicamente para que se ilustren los amigos televidentes, ¿qué es la rinoplastia? La rinoplastia es la cirugía estética o funcional de la nariz, un procedimiento quirúrgico de una hora en el que se puede corregir algún defecto de la nariz o varios o algún defecto de la función, que no puedas respirar bien, que tienes una desviación, que hay un accidente y te dejó alguna secuela y son dos partes, una que es rinoplastia estética y la otra funcional. Eso es así, es muy común que de hecho tenemos una pequeña desviación y quizás a veces no percibimos que de uno de los dos lados nos respiramos bien y muchas personas aprovechan y se hacen su retoquito estético también. Así es, esa es una de las justificaciones. Bueno, tengo una desviación y me voy a operar la nariz cuando alguien no quiere como dar el paso solamente estético. Pero sí, en pacientes que son mayores de edad, ese es uno de los requisitos, se puede hacer un cambio en la nariz que define muchas veces la cara completa. Fíjate que la nariz como está en el centro, pues define muchas partes de la cara y el perfil sobre todo. Me quiero detener en ese aspecto, ¿el paciente debe ser mayor de edad? Sí, claro. Tener más de 18 años y hay pacientes mayores de 18 que aún así no cumplen con la madurez emocional necesaria para este cambio. Claro, yo creo que en cirugía plástica el tema de la madurez emocional es uno de los temas más importantes porque si no contamos precisamente con esto, entonces no vamos a resolver el problema que supuestamente queremos resolver. Exacto, y en la nariz más sobre todo porque hay cambios que son irreversibles. ¿Por qué te haces una cirugía de nariz? Luego dices, bueno, quiero mi nariz anterior, no se puede volver atrás. Entonces tienes que estar bien segura de los cambios que quieres y saber si eres candidata y que puedes cumplir con los cuidados después de la operación. Entonces mencionamos uno de esos requisitos que es ser mayor de edad y contar con la madurez emocional. ¿Qué otro requisito debe cumplir un paciente para ser candidato a una rinoplastia? Igual que cualquier operación, si tiene alguna enfermedad como diabetes o presión alta debe estar controlada y tener todos los exámenes de laboratorio, revisión cardiovascular, del neumólogo aprobados para que el paciente tenga el mínimo de riesgo posible. Esta es una operación que dura una hora, el paciente o la paciente puede irse a la casa el mismo día o al día siguiente. Requiere un mínimo de una semana a 10 días de recuperación, tras lo cual puede volver a su trabajo. Pero para hacer ejercicios, actividades intensas se recomienda un mes. Eso es así. Entonces ya luego de pasado este periodo necesario de recuperación, ¿cuándo se empiezan a notar esos efectos de la rinoplastia? Porque sabemos que como toda cirugía hay que esperar ya para ver el efecto definitivo. Bueno, inmediatamente termina la cirugía y hay un cambio. Dejamos un yeso por lo regular que se queda 15 días y se cambia cada semana o cada 5 días dependiendo de la paciente o del paciente. Y entonces a la semana cuando quitamos la férula ya te vas a ver en el espejo, vas a ver los cambios. Aunque esté inflamada, aunque si te toca puede haber molestias, ya se ve el cambio. Finalmente, cuando ya no hay inflamación a los dos meses, ese sería el resultado definitivo. Que ahí dice, bueno, así me va a quedar. A los dos meses como se ve, así queda. Muy rara vez una paciente bien operada de la nariz necesita algún retoque. Y hay casos que no, que aunque se opere la nariz adecuadamente, puede surgir alguna complicación. Si se lastima la paciente, si queda inconforme, que la quiera más fina. Pero por lo regular, en la consulta inicial es donde vemos esos puntos. ¿Qué expectativas tiene la paciente de cómo puede quedar? Porque hay veces que si la paciente tiene o el paciente tiene una expectativa rara o una expectativa irreal, puede que no le convenga operarse. Si crees que te voy a quitar la nariz para poner otra, no se puede. Pero mira los cambios que estamos presentando en pantalla. Hay cirugías que son inmediatamente posteriores a la intervención y se ve el cambio. Muy hermosas, estamos viendo estas damas que están saliendo en pantalla. Hablando de expectativas realistas, doctor, ¿no le ha pasado que llegue una persona con la foto de algún famoso, alguna famosa y decir, quiero esa nariz? Claro, es muy común, es muy común. Y eso es poco realista. Y normalmente le enseñamos un álbum de fotos. No todas las fotos de cirugía de nariz las podemos publicar por tema de privacidad. Claro. Y ya con el permiso hay alguna foto que sí podemos poner. Pero en el consultorio podemos mostrarle fotos, muchas fotos a las pacientes. Y la mejor guía es ver una foto con una nariz similar a la tuya. Y así puedes tener una idea de cómo podría quedar. En nuestro país tenemos muchos tipos, es muy variada. Sí, sí. La etnia y como somos mestizos, pues sí tenemos, ya ves ahí, nariz ancha, nariz de gente blanca, nariz mulata, de todo tipo. Y ahí podemos tener una idea aproximada de cómo quedar. Y por ejemplo, estas sustancias que algún médico estético puede inyectar en la nariz, ¿esto es válido? No, mira, está prohibido. Ningún cirujano plástico acostumbra a inyectar sustancias o productos en la nariz. Sin embargo, hay productos como el ácido hialurónico que un dermatólogo entrenado en rinoremodelación o un cirujano plástico te podrían inyectar. Solamente asegúrate de que te digan qué te están poniendo y que sea cirujano plástico o dermatólogo. De ahí en adelante, lo que puede pasar resultaría impredecible muchas veces. No sabes qué producto, no sabes si te ponen un producto en un lugar y migra a otro. Y he tenido casos penosos que llegan a la consulta. Y en el ámbito de la medicina estética hay mucho engaño. A veces te dicen que te están poniendo ácido hialurónico y es otra cosa. Entonces, también ojo con esto de acudir a un especialista que de verdad cumpla con la ética. Entonces, en el caso de los hilos tensores que también colocan en la nariz. Los hilos tensores no los recomendamos. Ningún cirujano plástico le va a poner ningún tipo de hilo a la nariz. Fíjate que estos son tratamientos breves, que pueden durar una semana o 15 días con el resultado. Los pacientes llegan así, sintiéndose engañados a la consulta. Pero si te dicen, mira, por una fracción ínfima de lo que podría costar una rinoplastia, te va a poner un hilo y ya te va a quedar la nariz. No es magia, no es real. Cuando hacemos una rinoplastia, se modifica toda la estructura nasal, los huesos, cartílagos, la piel. Y no me diga que si te pongo un hilo, ya, mágicamente te queda la nariz así. El resultado de una rinoplastia sí es permanente. Y no vas a necesitar hacerte otra, a menos que necesite algún retoque, el resultado sería para siempre. Eso es así. Sí, siempre digo en estos casos, cada caso es único, cada quien tiene que acudir a evaluarse con un especialista como el Dr. Franklin Peña. Entonces, usted que quiere ya acudir, pues, a hacerse su evaluación, doctor, ¿cómo pueden contactarle? Muy fácil, en Google pueden poner Franklin Peña y ahí te sale toda la información y los contactos. En nuestra cuenta de Instagram, como Dr. Franklin Peña, hay muchas imágenes que te pueden ilustrar de cómo, qué puedes esperar de una cirugía nasal. Y también en el website, doctorfranklinpeña.com, hay de hecho un formulario que se llena en dos minutos, adjuntas unas fotos de frente y de lado de la nariz y te podríamos dar el presupuesto en 24 horas. Así sabe exactamente si es candidata o candidato y el presupuesto. Me gustaría mencionar también la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, que tenemos un website, sodocipre.net, Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, donde está toda la información sobre la cirugía plástica en la República Dominicana y los médicos que están acreditados para el ejercicio de la cirugía plástica en el país. Excelente, gracias. El doctor Franklin Peña siempre nos aclara estas dudas, así que muchísimas gracias de verdad por su visita. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bendiciones. Buenas tardes. Buenas tardes.